Gracias amigos por preferir su emisión meridiana Somos Noticias, nosotros avanzamos con más información. El diputado por el gran polo patriótico ante la Asamblea Nacional Edwin Rojas consideró este miércoles que el proyecto de amnistía propuesto por la oposición no es prioridad para el país, como si son los temas como la inseguridad y la economía. Rojas dijo además esta ley no procede para los involucrados porque no han reconocido su responsabilidad, acción democrática y no han expresado su deseo de no reincidir. Veamos. Hay dos hechos muy diferentes. En primer lugar, el presidente Chávez en aquel momento asumió la responsabilidad de los hechos. El 4 de febrero el presidente dijo asumo la responsabilidad, soy el comandante de esta operación y bueno, que cese los conflictos, despongan las armas. Nosotros no hemos visto esa actitud en ninguno de los líderes de oposición que cometieron delitos y que aún siguen negando que eso haya ocurrido. En el caso, por ejemplo, de Leopoldo López sigue negando que es su responsabilidad. Entonces, lo primero que debe asumir una persona para ser amnistiada es la responsabilidad de los hechos. Primero, en segundo lugar, la posibilidad de que esos hechos no van a reincidir. Pero cuando tú ves que dicen que en seis meses van a salir de Maduro, que en seis meses van a salir del gobierno y en la Constitución Nacional, en los lapsos de lo que es enmienda, revocatorio, asamblea constituyente, cualquiera de los mecanismos constitucionales, no aparece nada, que el periodo constitucional termine en seis meses, entonces tú ves que están buscando otra salida. De manera que el cuarto requisito que exige Naciones Unidas y que el pueblo venezolano lo debe saber es que no hay intención de reincidir en los hechos sobre los cuales se está pidiendo el perdón como amnistía. Entonces, si tú dices que te den el perdón, pero que en seis meses vas a volver a los mismos hechos para tratar de salir por una vía no constitucional del gobierno, entonces no podemos caer en esa impunidad. En el 2007 ya muchos de los dirigentes de oposición fueron beneficiados de una ley de amnistía que dio el presidente Chávez. Es decir, ya ha habido ley de amnistía en este proceso de los últimos 17 años del gobierno bolivariano, pero no puede haber amnistía cada cinco años sobre la reincidencia de delitos porque estaríamos dando un ejemplo de impunidad al país. La oposición dice que hay 98% de impunidad en los delitos y fue una de las cosas que dijo cuando la fiscal general fue a la Asamblea Nacional. Pero entonces no podemos decir que hay que sancionar y castigar los delitos porque hay 98% de impunidad, pero por otro lado pedir que se perdone y que se queden impunes delitos como los 43 víctimas de la política de la salida. Y no hay ningún preso por delito de pensamiento. Hay unos hechos concretos tipificados en el Código Penal, en nuestra legislación común, y es el ejemplo que nosotros debemos decirle al país. Ahora, el presidente ha propuesto algo. El presidente ha dicho vamos a una Comisión Nacional de la Verdad, a una Comisión Paritaria, donde se investigue la realidad de los hechos ocurridos y donde desde ahí salga un proceso de consenso nacional, de conciliación nacional en torno a lo que pide la oposición. Usted aseguraba al inicio de la entrevista que la ley de amnistía no es una prioridad, que una de las prioridades es el tema económico y también el tema de la inseguridad. ¿Pero por qué por parte del presidente de la República, cuando se presentó la memoria y cuenta, no se habló de este tema? Bueno, el presidente explicó toda la situación difícil que está viviendo el país desde el punto de vista económico. Y el presidente cuando tocó el tema de amnistía hizo una propuesta muy buena, una propuesta de una comisión paritaria, no solo una comisión desde el lado del gobierno. Ahora, yo te preguntaría a ti, a cualquiera de los camarógrafos, a cualquier persona en la calle, ¿es prioridad para ti que Antonio Ledesma esté en la calle o es prioridad que se reactive el aparato económico productivo y tengamos abastecimiento pleno, precios justos en todos nuestros supermercados, en nuestros mercados y nuestra economía vuelva a un estado sano, a un estado de prosperidad y a un estado de equilibrio económico? Yo creo que tú le preguntas a cualquier conductor de una camioneta o a cualquier vecino o a cualquiera de los muchachos que trabaja acá en Globovisión y te diría, bueno, a mí no me interesa la ley de amnistía, a mí lo que me interesa es ir al supermercado, es ir a un mercado, conseguir precios justos, conseguir los productos. A mí lo que me interesa es ir a una farmacia y conseguir los medicamentos que producto de la guerra económica, del boicot y de muchos desequilibrios económicos, hoy me dificulta. A mí lo que me interesa es que la oposición me diga cómo acabar con las colas y esa era una de sus ofertas electorales del 6 de diciembre. No me interesa si Antonio Ledesma, si otro, porque es el problema real de los venezolanos, y es lo que nosotros debemos plantearle al país. La oposición no ha llevado la primera propuesta de ley económica a la Asamblea Nacional. Hay que decir al país que tenemos un mes y una semana perdiendo el tiempo ahí. Yo como diputado joven, diputado, es mi primera vez que soy diputado, y voy ahí y veo esos debates estériles, y todavía no hemos escuchado la primera propuesta del bloque de la oposición, del bloque de la MUD, diciéndole al pueblo cómo se van a acabar con las colas. Bien, amigos, fue realizada la segunda edición de la Ciudad de los Niños en el marco de las festividades de carnaval. En ese sentido, la presidenta de la Fundación del Niño del municipio de Iribarren, Carmen de Ramos, manifestó que dicha actividad fue con el objetivo de brindarle recreación a todo el pueblo larense. En cara a las festividades carnaestolendas, se realizó la segunda edición de la Ciudad de los Niños en el municipio de Iribarren, con el objetivo de que todos los larenses vengan a disfrutar en familia. Así lo manifestó la primera dama y presidenta de la Fundación del Niño del municipio de Iribarren, Carmen de Ramos. En verdad, muy satisfecha con el día de ayer. Las estadísticas nos dieron la razón de que los niños necesitan espacios públicos para vivir lo que es el carnaval. El carnaval es alegría, es diversión, es colorido. Y eso lo hicimos ayer con el mundo de fantasía. En el día de hoy tenemos el mundo acuático, donde tenemos disponible para los pequeños de la casa y para toda la familia en general. Son siete piscinas, son treinta inflables, son para escalar, son tirolinas. Y este set que tenemos aquí hermoso, una playa que hicimos artificialmente para que los niños puedan tomarse sus fotos y tener la impresión de que en verdad están disfrutando un día sabroso de sol y de playa en cualquier lugar del mundo. En verdad estamos muy agradecidos por las personas que siempre están al pendiente de todas las actividades que realiza la alcaldía Iribarren, sobre todo para los pequeños, sobre todo para las familias, que es lo que nosotros queremos en verdad rescatar, esos valores, esas tradiciones que se están yendo a menos, tanto por la crisis económica que la crisis política que está viviendo el país. Sin embargo, nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar y ayudar para que los niños no se vean tan afectados por esta crisis tan grave que estamos pasando. Ayer se atendieron, el punto de encuentro era la parroquia Juan de Villegas, Concepción y Unión, aquí en esta parte del este estamos atendiendo lo que es Catedral, Santa Rosa, viene gente también de Cabudares, gente de Yaritagua, y ayer simultáneamente se estaban atendiendo lo que fue la parroquia Buenavista, Juárez, Cují y Bobares. Hoy estamos atendiendo la parroquia Tamaca también con este, similar a esto, pero ya como son menos población que vamos a atender, tienen también sus perros calientes, tienen su pintacarita, tienen su helado, su punto de hidratación, su brinca-brinca, igualmente son parroquias que les hace difícil para venir para la actividad central, sin embargo la alcaldía dispuso que también hay disfrutada de un día de carnaval. Hoy vamos a estar de las 11 que ya abrimos hasta las 4 de la tarde aproximadamente, les recomiendo a los padres que si nos van a venir a visitar, que yo espero que si vengan, full protector para los niños, un sombrero, una gorra, cualquier cosa que los proteja de la inclemencia del sol. Y ahí escuchábamos palabras de la primera dama y presidenta de la Fundación del Niño del municipio Uribar en Carmen de Ramos, quien manifestaba que esta es la segunda edición de la Ciudad de los Niños en estos carnavales 2016, y a su vez señalaba que desde el día de ayer le han abierto las puertas a todos los barquisimetanos del complejo ferial para que vengan a disfrutar en familia. María Ángel Colmenare, SOM, Noticias. Bien amigos, en el marco de las festividades de carnaval, el equipo de Somos Televisión visitó el Parque Zoológico y Botánico Bararida para conocer cómo los barquisimetanos disfrutaron de los días feriados. Con las festividades de estos carnavales 2016, el equipo de prensa de Somos Televisión se trasladó hacia el Parque Zoológico Botánico Bararida para conocer las impresiones de sus visitantes. Venimos regularmente, hay bastante afluencia de gente como todos los fines de semana, o fines de semana largo en este caso es carnaval. Nuevamente sí hacemos el llamado a las autoridades de que traten de mantener mejor las áreas verdes del parque. Yo sé que es costoso tal vez, pero bueno, que hagan el mejor esfuerzo posible por mantener los animales, ya que esto es un sitio de bastante afluencia. Muy bello, han estado aquí viendo los animales, se han tomado fotos, los animales están muy bien cuidados, que vengan a salvar el parque, los cuiden, los protejan, que vengan a sentir la naturaleza con los animales. Aquí disfrutando los carnavales aquí en el Parque Bararida, es la primera vez que lo estoy visitando al parque. Supuestamente creo que es el parque más completo, o el zoológico más completo del país, y por lo que veo sí me ha agradado lo que son las atracciones, o lo que son los animales, las especies que tienen aquí en el parque. He visitado los animales, he visto los loros, los monos, que vengan a ver los osos, los cocodrilos, los animales. No hay tanta variedad de animales ahorita, pero sí podemos ver algo. Sí, hay bastante tranquilidad, no hay mucho tráfico, y se han visto bastantes puntos de control. Y es así como los barquisimetanos celebran esta festiva de Escarna Estolendas. Desde el Parque Zoológico y Botánico Bararida, María Ángel Colmenares, Somos Noticias. 12 y 42 minutos, amigos, vamos a leer información importante en la triple W noticiasbarquisimeto.com. William Davila manifestó ley de amnistía, beneficiará también a los perseguidos políticos. En otras informaciones, se confirman en China, primer caso de Zika proveniente de Venezuela. Las autoridades sanitarias de China han confirmado el primer caso de Zika en el país. Un hombre de 34 años que regresó al gigante asiático el pasado 5 de febrero tras viajar a Venezuela, informó hoy la prensa oficial. Operativo de Seguridad Carnaval 2016 será hasta hoy, así que hasta este miércoles estará activo el dispositivo Carnavales Seguros 2016, con el fin de resguardar a la población en el regreso a sus lugares de origen, tras el azueto que comenzó el sábado pasado. Zunde recibió 150 denuncias de sobreprecio durante azueto. La superintendencia de Precio Justo registró 150 denuncias por sobreprecio atendidas durante el azueto de Carnaval en el estado Mérida, en la región andina de Venezuela. Hacemos una breve pausa, que desde allí al regreso más noticias.